Sean todos bienvenidos, ahora vamos a ver 8 videos paranormales, escalofriantes y perturbadores Número 8 Esto sucedió en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, fue grabado por un guardia de seguridad que estaba de turno Él se había percatado que desde hace varios días sucedían cosas extrañas en el baño Entonces tomó su cámara y se atrevió a ir a grabar para poner en evidencia todas las cosas paranormales que sucedían en el lugar Bueno voy para adentro La sangre de Cristo me cura Hola, hola Hola Hola, hola, estás acá ¿Dónde estás? Se prenden las luces ¿Estás jugando con la llave? ¿Ah? ¿Estás jugando con la llave? ¿Ah? Necesito otra prueba Necesito otra prueba ¡Ay marica! Necesito otra prueba Por si aún no lo sabes este tipo de grifos dan paso al agua a través de sensores eso quiere decir que para activarlos tú tienes que acercar tus manos por debajo para que el agua empiece a salir En este caso el guardia de seguridad pudo grabar el momento exacto en el que el agua salía por sí sola sin necesidad que él se acerque y ponga sus manos Otra de las cosas bastante interesantes de este video paranormal es el hecho de que la secadora se activa por sí sola sin necesidad que él esté colocando sus manos A eso agreguemos el hecho de que cuando el guardia de seguridad empieza a solicitar más evidencia lo que ocurre es que la puerta del baño se abre por sí sola El guardia de seguridad ya no soportó más la presión y la tensión del lugar que optó por la opción de salir corriendo para sentirse más seguro Pasemos al siguiente video Número 7 Esto sucedió en el hospital local de Bangkandong en Tailandia Aquí se puede apreciar como las cámaras de seguridad graban a una silla de rueda moverse por sí sola Este tipo de actividades paranormales casi siempre suelen darse en hospitales, en escuelas y en iglesias El patrón que se repite es que hay un gran número de personas circulando en el transcurso del día En los hospitales se tiene la creencia de que puede ser el espíritu de alguna persona que ha fallecido Como pueden ver la silla de ruedas comienza a retroceder de una forma lenta hasta que desaparece de la cámara Número 6 Esto le sucedió a un joven que llevaba varias semanas experimentando actividad paranormal Un día decidió quedarse despierto hasta tarde para poder grabarlo Y lo que consiguió grabar fueron unos sonidos extraños dentro de su habitación Parecen ser pasos Luego un pequeño forcejeo en la manija de su puerta Y finalmente se abre la puerta de la habitación Pero vaya que este joven tiene agallas Decidió levantarse Dirigirse a la puerta Tal vez podía grabar algo No vio nada Y se vuelve a la habitación Cerrando la puerta Y culminando el video Y se vuelve a la habitación Y se vuelve a la habitación Estoy thewった Y se vuelve a la habitación Y se vuelve a la habitación Dime, ¿tú qué habrías hecho en su situación? Número 5 En este video, se puede observar cómo una puerta se abre y se cierra en reiteradas ocasiones. Lo más espeluznante es el sonido que la puerta emite. Número 6 No, 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 no. Número 4 En este video paranormal, se puede ver cómo esta alfombra de una manera inexplicable y repentina empieza a envolver este gato. El gato, despavorido y muy asustado, corre y se queda alerta por si algo vuelve a pasar. Número 5 Número 3 Número 4 Número 2 Desconozco el lugar donde sucedió esto, sin embargo mientras esta mujer se ejercita, se puede observar como esta cadena de lado empieza a levantarse. Inicialmente yo creía que era una broma, que estaban utilizando algún tipo de hilos para levantar la cadena, pero luego de analizarlo con detenimiento, se puede observar como la cadena gira, lo cual esto es totalmente imposible si lo estás jalando con algún hilo para hacerle una broma a tus amigos. Checa el video Número 1 Estos hombres tienen nervios de acero, ya que se ve que no se inmutan a pesar de lo que está pasando. ¿Tú? ¿Qué hubieras hecho? ¿Te habrías acercado? ¿Hubieras salido corriendo? En la sección de comentarios puedes decirme ¿Qué habrías hecho? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!